¿Qué pasa peluers? ¿Cómo va esta melena? Lleváis mucho tiempo esperando el shampoo que utilizo y este, pues bueno, al fin y al cabo es la meta Los importantes son estos, que son los shampoos de Always La verdad es que no os estoy diciendo nada nuevo porque creo que seguro que os los imaginabais Pero ¿por qué no los he presentado antes? Todo tiene una explicación Pero antes de nada, para agradecer vuestra espera si dejáis un fuerte like en este vídeo voy a sortear un shampoo, dos shampoos y también un aceite de menta, limón y cedro ¿Por qué no lo he traído antes? Muy sencillo, Mike me contactó y me dijo Estoy preparando un shampoo natural pero quiero que lo utilice gente para que me diga qué tal es De ahí salió, pues el shampoo que habéis visto que ya hace meses que lo estoy utilizando y he estado testeándolo para ver qué tal Una vez lo embotilló, me envió un par y en lugar de presentarlo, preferí volver a probarlo para ver qué tal me sentaba el producto que sí era el mismo, pero digo bueno, por si acaso, vamos a ver Así que como llevo tiempo probando ambos creo que ya es el momento de presentar el shampoo que utilizo Yo no me voy a poner a hablar de qué tal es el Always qué es lo que lleva, qué es lo que no porque Michael ya hizo un vídeo y bueno, si buscáis por la red pues ya hay personas que lo han probado Lo que simplemente os voy a decir es ¿Por qué me gusta a mí tanto este shampoo? Obviamente porque me deja el pelo bien porque esto es obvio, o sea el shampoo, por muy bueno que sea si no te deja el pelo bien pues al fin y al cabo cambiarás de shampoo Esto es normal no significa que el shampoo sea bueno o sea malo Hay dos razones de peso La primera es que no está testado en animales y que los ingredientes son naturales Ya sabéis que para mí eso es muy importante ¿Cuál es el problema, por así decirlo que los ingredientes sean naturales? Pues que no huele porque es que no lleva aromatizantes artificiales ni nada de eso, así que huele a lo que son los ingredientes ¿Qué pasa? Que eso a mucha gente quizás no le gusta porque al fin y al cabo se guía mucho por el olor del shampoo En la segunda razón que para mí puede ser incluso la más importante es que la persona que ha creado este shampoo es una persona que tiene las mismas necesidades que nosotros Michael es un calvo de corazón al fin y al cabo es otra persona como nosotros que ha tenido que hacerse un trasplante y pierde el pelo así que necesita cuidarlo al máximo ¿Quién mejor que él para hacer un shampoo que nos cuide el pelo? Yo como champús tengo los dos tanto la anticaída como la antigrasa y sí que es verdad que era un poco escéptico con el antigrasa porque digo claro, yo no tengo que colocar el hielo graso pero la verdad es que me quedo casi con el antigrasa porque no es un antigrasa es un todoterreno la verdad es que este me deja el pelo genial pero es que esto es como que no sé al tacto es como que me encanta o sea, que no te ha gastado antes el antigrasa así que imaginaos y el aceite de menta madre mía con el aceite de menta porque he probado muchos aceites de menta y los he probado y eran buenos ojo, no estoy desprestigiando los otros pero es que este el tanto por ciento que lleva de menta es piperita como está extraído porque es muy importante la extracción es que me deja la cabeza helada así que creo que incluso tengo que llegar a echar menos cantidad que no con los otros ¿Es The All Wise el mejor shampoo del mercado del mundo? no, no es que vamos a ser realistas es que ni este ni ningún shampoo es el mejor del mercado al fin y al cabo tenemos que ir probando los shampoos y encontrar el que realmente pues más se adecua a nosotros como os digo siempre que a mí me funcione bien algo no significa que te tenga que funcionar a ti de la misma manera ahora sí este shampoo ahora mismo es el que mejores resultados me da el que más se adapta a mis necesidades eso no quita que haya probado multitud de shampoos que también me han ido genial y he estado súper contento y es que no tengo ni buena palabra mala para ellos pero simplemente es que este no sé me da el punto o me deja como realmente me gusta el pelo porque al fin y al cabo me deja el pelo pues ya veis como lo llevo ahora mismo que al fin y al cabo es que puedo manejarme como quiero ahora no sé ese que a mí me va bien el que yo utilizo no por eso tenéis que comprarlo vosotros si no os apetece comprarlo pero si que os apetecería probarlo recordad que dejando un gran like en este vídeo sortearé los tres productos los dos shampoos el anticaída y el antigrasa y el aceite de venta para WES muchas gracias y un abrazo y un abrazo y un abrazo y Gracias por ver el video.